Nuestra Madre Tierra llena de colores de montañas forestales y de aguas torrenciales hace la alegría que alegra nuestra alma Amaneceres alegres Amaneceres alegres que despiertan mi energía Amaneceres alegres Amaneceres alegres que motivan mis sentidos Gracias vida por existir por despertar nuestros aires y fortalecer nuestro ser nos motivas día a día Amaneceres alegres que motivan mis sentidos El rocoso de los días nos voltea y nos guía como un río por la vida que al final de nuestros días desembocar en los mares en las manos del Supremo Amaneceres alegres Amaneceres alegres Amaneceres alegres que despiertan mi alegría Amaneceres alegres Amaneceres alegres que despiertan mis sentidos Amaneceres alegres Amaneceres alegres Amén Amaneceres alegres Amén Amén